Unón, ¿qué libro le ha regalado a usted, a Nasagastía? Yo le he regalado el Tiempo de las Luces, que lo escribí en la cárcel, bueno, es un libro de entrevista, y este callo que tengo aquí, en el dedo es fruto de haber escrito ese libro, porque en la cárcel no hay ordenador. A pesar de que la gente piensa que hay cosas extraordinarias en las cárceles, lo escribí con bolígrafos, Vicky, tengo el callo desde entonces. Y él me ha regalado el suyo, el de Palabra de Iñaki, que lo haré con gusto, a ver si saco tiempo, pero bueno, un intercambio de libros está bien. Pues muy bien, eso es. Y en vísperas de la Navidad también, y en este ambiente también prenavideño, ya le aviso que si toca algún premio gordo vamos a tener que cortar la entrevista. No sé si usted juega a la lotería. Yo no compro, pero en mi familia compran, sí. No tengo ningún tipo de cultura sobre la lotería y tal. Me parece bien que la gente compre y siempre hay un montón de gente que tiene mucha ilusión en que le toque y tal. Yo no vivo con especial emoción la lotería española. Oiga, ¿y a los jueces del Constitucional les ha tocado ya la lotería española? Bueno, yo creo que se ha producido un hecho, desde mi punto de vista, muy grave, ¿no? Pero que obedece a razones más profundas de las que a veces se quieren hacer creer, porque hay quien pretenda hacernos creer que estamos frente a un debate jurídico y creo que se equivoca en eso. Yo soy muy repetitivo, quizás, en este análisis, pero sí que me gustaría compartirlo con la gente, ¿no? Aquí hay un problema y es que el problema es que no se produjo una ruptura democrática con el franquismo, que los jueces que al final defendían y algunos entusiásticamente la dictadura franquista pasaron a ser demócratas de la noche a la mañana, que eso se ha ido perpetuando en eso que se denomina el Poder Judicial y creo que ahora mismo esa judicatura lo que ha producido es una especie de golpe de Estado limitando la capacidad legislativa de las Cortes Generales Españolas y que, en definitiva, lo que nos anuncia es hasta dónde están dispuestos a llegar los sectores más reaccionarios del Estado para parar cualquier tipo de leve democratización de ese Estado, ¿no? Y yo creo que nos encontramos en una situación realmente muy grave. Claro, hay quien se sorprende ahora de la actitud de estos jueces, pero estos son los jueces que nos ilegalizaron a nosotros, los jueces que nos condenaron a nosotros. Es decir que, desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia, es bastante evidente que no existe independencia del Poder Judicial y que, efectivamente, los jueces en el Estado español juegan un papel de vanguardia en la reacción y en el bloque reaccionario del Estado, ¿no? Algunos jueces. ¿Van a apoyar el plan B de Sánchez, esa proposición de ley, para poder desbloquear la situación de los jueces? Lo tenemos que ver, primero, porque no sabemos exactamente... Hay varias cosas que están a debate. Una es cómo se desbloquea el tema del Tribunal Constitucional y hay una segunda, que es si se va a modificar o no el criterio en torno a la necesidad de tres quintos o no en la elección de los vocales del Consejo General de Poder Judicial. No sabemos exactamente si van a plantear las dos cosas o no, pero sí que creo que, evidentemente, si lo que se plantea es el desbloqueo, pues nosotros apoyaremos probablemente, junto con el conjunto del bloque de la investidura, esa opción. ¿Qué le pediría al Partido Socialista? Yo creo que en estos momentos hay que ser, por un lado, muy responsables, por otro lado, muy prudentes y, por otro lado, muy contundentes a la hora de fijar un límite a la querencia que tiene la derecha en el Estado español por sabotear lo que son las normas democráticas. En cualquier caso, yo veo en el trasfondo de todo lo que está ocurriendo, aparte de lo que antes he mencionado, de que no existió ruptura con el franquismo, el problema nacional. Es decir, cuando Feijó sale a decir que está dispuesto a desbloquear el Consejo General de Poder Judicial, si se vuelve a incorporar en el Código Penal el referéndum ilegal, si se vuelve a recuperar el delito, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando del problema nacional, vasco, catalán o gallego. Es decir, lo que al final está a debate es que hay un Estado incapaz de reconocer la plurinacionalidad y el derecho de autoeterminación de los pueblos. Y, en función de eso, pues los problemas se van regenerando y se van intensificando de manera cíclica. ¿Y le preocupa que estos debates o esta situación acerque a Feijó a la Moncloa? No lo sé, pero esta es una expectativa que los vascos y las vascas deberíamos de tener en cuenta y encima de la mesa. Es decir, yo soy y estoy cada vez más persuadido de que si los vascos y las vascas, independientemente de nuestra ideología, independientemente de ser derechas o de izquierdas, de tener tal o cual orientación sexual o de género, da igual. Si queremos vivir realmente en una democracia consolidada, tenemos que buscar la soberanía nacional del país y tenemos que construir un Estado propio. ¿Por qué digo esto? Ya no lo digo porque soy averchale o porque soy independentista, sino porque cuál es la expectativa de futuro que tenemos para nosotros, nosotras y para nuestros hijos e hijas. ¿Qué puede ocurrir si mañana PP y Vox llegan al gobierno de España? Que nuestros derechos son flotantes, que no tenemos garantizados nuestros derechos, que pueden llevarse competencias, por ejemplo, la de educación. Entonces, realmente, este es el escenario de futuro que queremos para nuestra generación y para las venideras. Nosotros, desde luego, pensamos que si queremos vivir en un escenario democrático consolidado, necesitamos que el país, que Euskal Herria, sea un país soberano. En serio, vamos a hablar también de educación y dos aquí de hecha, pero antes, si por terminar con la política en Madrid, hoy se va a aprobar, o está previsto que se apruebe en el Congreso la ley de universidades. Entonces, el diario ABC titula esta mañana que el nuevo modelo universitario que se va a aprobar en el Congreso se somete a las demandas nacionalistas y dan como ejemplo que se borran alusiones al territorio nacional. ¿Han tenido algo que ver? Pues no lo sé, me imagino que hemos trabajado ese tema también, pero solo faltaría que yo ahora dijera que ha sido H. Vildula que ha planteado que eso... El problema de la derecha española es que no acaba de entender y no quiere entender, y además cree que eso le derrumba a su edificio ideológico, que para mí el territorio nacional es el de los siete territorios de este país, que no hay más territorio nacional que ese, que luego hay un Estado, y que no son capaces de entender una cosa que desde mi punto de vista es importante, que es, aquí se habla a veces del nacionalismo excluyente, nosotros lo hemos escuchado decir, pero aquí no hay más nacionalismo excluyente, ni más supremacismo que el que ampara la Constitución española, que dice que solo hay una nación, que es la española, y nosotros negamos eso, los vascos somos una nación, y exigimos y tenemos derecho a ser respetados, por lo tanto la ley de universidades lo que tiene que hacer es, si quiere ser una ley que realmente, y estamos hablando de las universidades, estamos hablando de los centros donde se imparte, se debería impartir conocimiento, sabiduría, se deberían de plantear modelos sustentados sobre reglas científicas, se tendría que atener un poco a la verdad objetiva, y la verdad objetiva es que el Estado español es un Estado plurinacional, y que los vascos somos una nación, y eso habría que aceptarlo con una cierta deportividad, como hace el Reino Unido, por ejemplo, por lo tanto, bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre, pero para nosotros, repito, el territorio nacional vasco es el de los siete territorios. Sobre el derecho a decidir, hoy leemos que el PNV va a presentar o ha introducido 11 enmiendas para incluir el derecho a decidir en la Constitución española, aprovechando que se tramita un cambio para incluir el término personas con discapacidad en la Constitución, ¿apoyarán o estarían dispuestos a apoyar esas enmiendas sobre el derecho a decidir que presenta el PNV? Evidentemente, en el trámite parlamentario, probablemente, si alguien plantea eso, nosotros lo vamos a apoyar, probablemente no, con absoluta seguridad. Lo que pasa es que no nos gusta mucho cómo se ha hecho esto. Primero, porque había un cierto pacto escrito en el Congreso de que se había planteado la modificación de la Constitución para cambiar una palabra por otra. Y todo el mundo habíamos acordado de palabra que no introdujeramos más enmiendas ahí. Lo cual no quiere decir que el PNV no tenga derecho a hacerlo, porque si no, todo el mundo hubiésemos puesto las nuestras y solo las ha puesto el PNV y creo que Junts por Cataluña. Segundo, el trámite es un poco lo que ha ocurrido con la ley anterior de la que hemos estado discutiendo sobre el Tribunal Constitucional. O sea, hay una modificación parcial y sobre esa se cuelgan un montón de modificaciones. Tercero, para nosotros el derecho a decidir es lo suficientemente importante como para que no sea una iniciativa unilateral de un partido político en un trámite que todo el mundo sabe cómo va a acabar, porque la pregunta es si cuando digan que no, ¿qué hacemos? Entonces, nos parece un error. Repito, lo digo desde el respeto, porque el PNV tiene perfecto derecho a meter las enmiendas que nos han sido oportunas, pero como país, como pueblo, me parece un inmenso error. Por dos razones. Primero, porque cuando alguien plantea una iniciativa política de ese calado, debería de consultarlo con al menos todo el conjunto de fuerzas del arco parlamentario que estamos de acuerdo con eso. Y en segundo lugar, cuando uno hace esas cosas es porque probablemente tiene atado de antemano que esas cosas vayan a salir, porque si no, generan frustración. Hablemos de Osa Quirecha. Tras las explicaciones de la consejera Gochone Sagardui sobre la OSI de Donostia al día, ¿mantienen la petición de dimisión sobre la consejera? Desde nuestro punto de vista, es más que evidente que la percepción de la gente en estos momentos con respecto a Osa Quirecha, el otro día leía un informe en el que se decía que la percepción de la gente había bajado, no sé si dos puntos con respecto a Osa Quirecha. Bueno, venimos de una larga pandemia, venimos de una situación extraordinaria. ¿Qué es lo que percibe la ciudadanía con respecto a Osa Quirecha? Que se están recortando servicios y que se están privatizando determinadas actividades. Y luego, Osa Quirecha es algo que en los últimos tiempos no produce más que incendios. Es la OSI de Osa Quirecha, es Basurto, es el Oncológico, son las OPEs, entonces, para mí es evidente que hay algo que está haciéndose mal. Y está haciéndose mal, por ejemplo, en dos cuestiones que voy a citar ahora. Para el año que viene hay un gasto menor de 221 millones con respecto a Osa Quirecha del que ha habido este año. Entonces, no es muy comprensible entender que si va a haber todavía más necesidades, se recorte el gasto, además, en un presupuesto con más dinero que nunca. Segundo lugar, hay un montón de servicios que están privatizados. O sea, cuando uno la recoge una ambulancia que pone Osa Quirecha, realmente no es Osa Quirecha, es un sector privatizado que te recoge y seguramente te trata perfectamente y te lleva al hospital perfectamente y tal. Pero hay un debate de fondo que deberíamos de hacer y los vascos y vascas necesitamos hacerlo con urgencia, que es, desde nuestro punto de vista, nosotros somos de izquierda y izquierda soberanista, independentista, hay una cosa que es, desde todo el punto de vista ético y moral, que nuestro punto de vista absolutamente contundente es. No se puede hacer negocio con los derechos de la gente. Hay gente que piensa que la educación, que la sanidad, etcétera, son también espacios donde hacer negocio. Las empresas están ahí para hacer negocio, es decir, para que su balance y cuenta de resultados al final de positivo, cosa que es lógica, porque las empresas se montan para eso en el sistema capitalista. Lo que nosotros decimos es, la administración pública tiene el deber, la obligación moral y ética de cuidar a la gente y de darle a la gente los servicios públicos necesarios y tener garantizados todos sus derechos. Y eso es lo que no está haciendo Osa Quirecha y por lo tanto creemos que algo se está haciendo mal. Por poner un simil futbolístico, creo que en los últimos años hay ya tres consejeros diferentes en Osa Quirecha. ¿Y debería haber un cuarto? ¿Debe dimitir Gozones Agarduy? Yo creo que debería haber un cuarto porque en la medida en que Gozones Agarduy ha hecho las cosas mal, y esa es la petición que ha hecho el grupo parlamentario en Gasteiz, ¿no? Pero la pregunta, y voy a utilizar un simil futbolístico, cuando en un equipo de fútbol hay tres entrenadores en tres años, ese es un equipo que va bien, que va mal o que va muy mal. Pues esta es la pregunta que la gente se hace, ¿no? ¿Y qué me dice de las relaciones con el consejero de Educación, con Bildarrats y la futura ley de educación? ¿En qué momento está ahora mismo la situación, las relaciones, es buena, no? ¿Dónde está E.H. Bildu? Nosotros tenemos buena relación con el consejero, y además, en ese sentido, quiero decir que nosotros en su día alcanzamos un pacto educativo en términos políticos firmado por el Partido Socialista, por Podemos, por Euskal Herria Bildu y por el PNV, que desde nuestro punto de vista era un buen punto de partida. ¿Qué ocurrió después? Que cuando se planteó el anteproyecto en la Cámara, había algunas cosas que a nosotros no nos gustaban, a nosotros, a los sindicatos, etcétera, y pensamos que había que corregir. Y creo que estamos en esa fase, yo creo que no debemos confundirnos de fase, estamos en una fase en la que no existe ley. Cuando yo escucho a la gente decir que está en contra de la ley educativa, digo, pero ¿qué ley? Todavía la ley no existe. Estamos en el trámite de hacer una ley. ¿Qué quiere hacer E.H. Bildu? E.H. Bildu lo que quiere es que esa ley recoja exactamente en puntos tan importantes como la segregación, como la financiación, como la euskera, como el servicio público, el vasco de educación, etcétera, que recoja fielmente lo que hicimos en el pacto educativo y estamos en ese preciso momento. Tercera reflexión que me gustaría hacer. La educación debería de ser algo que nos llevara a todos a alcanzar grandes acuerdos, como la sanidad, como los servicios públicos, como la lucha contra el cambio climático, etcétera. Por eso nosotros hemos dicho que necesitamos pactos de Estado, aunque no seamos un Estado, en determinados ámbitos. Vamos a ver qué ocurre. Nosotros somos plenamente conscientes de que existen dificultades, pero nosotros vamos a animar a que haya una gran ley educativa, aunque sean estos tres territorios, que tenga vocación nacional. Y vamos a poner toda la carne en el asador para que eso sea así, por responsabilidad y porque creemos que hay condiciones para dar un gran salto en defensa de la escuela pública y del sistema educativo vasco. Y por eso nos vamos a comprometer como nos comprometimos en el pacto educativo. Y si aún no hay ley, ¿son preventivas las críticas que ha hecho el Carrequín Podemos-Izquierda Unida o incluso los sindicatos? Yo creo que en ese sentido, cuando del pacto educativo que todos suscribimos al anteproyecto, sí que hay cosas que han cambiado desde nuestro punto de vista para mal, pero que se pueden corregir. Y por lo tanto, todo lo que sea movilizarse para corregir ese proyecto y para que ese proyecto sea lo más fiel posible al pacto educativo, nos parece bien. No compartimos la tesis de decir que ya no hay nada que hacer y que esta ley está predeterminada a hacer no sabemos qué cosas, porque eso se verá al final cuando se redacte la ley. Y nosotros buscamos una ley que sea fiel reflejo del pacto educativo y que se va a parecer bastante a la ley que en Cataluña han pactado el PSC, Esquerra Republicana y Junts por Cataluña. Es decir, y que creemos que es una ley que acompaña las necesidades educativas del país. Vamos a ver qué ocurre al final, pero la mayor garantía de que esa ley sea fiel reflejo del pacto educativo va a ser Euskal Herria Bildu, entre otras fuerzas políticas y sindicales. Hoy se aprueba en el Parlamento la ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos. ¿Por qué se van a abstener? Nos vamos a abstener porque creemos que hay cosas positivas, evidentemente, pero que no alcanza a ser una ley que cubra definitivamente las necesidades que tiene esta sociedad en la que efectivamente el aumento de la pobreza es algo... Yo tengo una cierta tendencia a hablar con mucha gente y suelo hablar a veces con bastante profusión con gente de Cáritas o con gente que está en la iglesia, en la zona donde yo vivo, etcétera, etcétera. Y todo el mundo concuerda en una cosa y es que los niveles de pobreza están aumentando alarmantemente. Bueno, a eso hay que hacerle enfrente. No podemos ser una sociedad justa dejando gente, digamos, en la calle o gente desamparada o gente que no tenga recursos para poner la calefacción o para los servicios básicos. Por eso nos parece una ley poco ambiciosa. Y estamos otra vez en la tesis de decir señores, el desarrollo del neoliberalismo, del capitalismo, de esta economía alocada con guerras encendidas a lo largo y ancho del planeta, que están poniendo en riesgo las condiciones materiales para la vida, etcétera. Necesitan medidas paliativas, sí, pero necesitan medidas estructurales. Y necesitamos garantizar a la gente que tiene un mínimo para poder vivir dignamente. Esto es un objetivo revolucionario, es un objetivo de sentido común. Y por eso entendemos que ha habido muy poca ambición a la hora de elaborar la RGI. Si le pidiera un deseo político para el año que viene, ¿qué diría? Grandes acuerdos de país y soberanía para mi país. Grandes acuerdos en Euskal Herria. Sí. Grandes acuerdos en Euskal Herria. Creo que vamos a ser capaces de hacerlos, no lo sé, esto es un deseo. Creo que el país necesita primero serenarse a la hora de hacer debates. Creo que todavía no hemos aprendido a hacer debates. Esta es mi impresión. Alguno dirá que yo también los he aprendido a hacer muy tarde y probablemente tenga razón. Pero sí que yo observo con una cierta preocupación que a veces nos parecemos demasiado al apasionamiento latino cuando nosotros no somos latinos, pero a ese apasionamiento de no entender muy bien hacer los debates una cierta serenidad. Y creo que tenemos que aprender a hacer eso. Estoy convencido que el año que viene va a ser el año de acuerdos en el país. Estoy convencido. Por lo menos ese es mi deseo. Y creo que uno de los grandes acuerdos y una de las grandes reflexiones tiene que ser que si queremos realmente vivir en un Estado o en un escenario realmente democrático, los vascos necesitamos recuperar soberanía porque la evolución política en el Estado español nos puede llevar a escenarios poco deseables y escenarios de recorte en términos sociales, en términos nacionales. Y a eso hay que mirarle de frente. No podemos mirarlo hacia otro lado. Nunca es tarde, señor Otegi. Tampoco para ponerse una corbata se lo pregunto porque la semana pasada estudiamos en Barcelona, entrevistamos a la estilista de Pera Aragonés, Marta Pondou, eso es, y nos desveló que también es la nueva estilista de Euskal Herria Bildu. Vamos a recuperar ese momento si quiere ponerse los auriculares para escucharle bien. Y la clave que es un poco, yo veo más camisas, más elegancia, más americana con camisa quizás. Bueno, más que elegancia porque se asocia un poco las camisas a la elegancia, ¿no? O las camisas a una cosa mucho más tradicional, ¿no? Y de derechas, ¿no? Y esto no es patrimonio de las derechas, es patrimonio de vestir bien. Pero es verdad que las corbatas tampoco se ven mucho, ¿no? Bueno, ya veremos, ya veremos. Tenéis a John Iñárritu que es muy elegante. Por ejemplo, Gorka L.G. Barrieta, el senador también. Y me queda Arcais Rodríguez a ver si consigo que lleve corbatas. Bueno, conmigo ha perdido toda esperanza, entonces. ¿Pero un cambio de look necesitaba ya a Echevildu un cambio de look? Pues no lo sé porque yo en mi ya dilatadísima vida política, por ejemplo, siempre llevaba americanas y camisas, ¿no? O sea, no me parece, yo estoy de acuerdo en ese, que es un debate muy falso, ese de decir las corbatas son de derechas o las corbatas son de izquierdas, no, las corbatas son corbatas. Yo no me sé hacer el nudo de una corbata, así que yo no he usado mucho la corbata, pero tampoco tendría inconveniente. He usado corbata cuando ha sido necesario. Por ejemplo, hay sitios en los que tú necesariamente tienes que entrar con corbata, por ejemplo, el Parlamento Italiano, por ejemplo, sede de Naciones Unidas en Ginebra, y entonces te la pones y punto y no pasa nada, ¿no? Pero, bueno, yo que conozco a Marta y me parece, me parece una bomba, me parece alguien que, con el que uno se lo pasa bien y que además no tiene ningún tipo de filtro para decirte qué vistes bien y qué vistes mal, ¿no? Pero, yo creo que en el tema del vestir, yo sigo vistiendo como siempre, es decir, ¿y en algo le ha cambiado a Marta? Dígame algo. No, por ejemplo, seguramente el look que llevo hoy no le va a gustar porque me dice que utilizo demasiado el negro, pero es que a mí me encanta el negro, entonces, pues, es como, como diría, bueno, es una buena consejera, pero yo tengo ya costumbres que creo que difícilmente voy a cambiar, ¿no? Pero sí que me dice que tengo que utilizar más colores claros y tal, pero bueno, como ven, no le hago mucho caso, aunque estoy seguro que ella tiene razón y yo no. Arraldo Tegui, Coordinador General de Oscar de la Revenida, Oscar de Casco. Oscar de Casco, sí.